Es el municipio de Mazapiltepec, la mayor parte de la población se dedica al campo. Para tener una mejor cosecha, 102 productores fueron beneficiados con la entrega de fertilizante, para lo cual se destinaron 700 mil pesos. José de la Luz es campesino de la comunidad de San Matías Rinconada. Recibió este apoyo que utilizará en sus tres hectáreas de cultivo. Hay un rendimiento por el fertilizante, porque ahorita en esta época, si ya no echamos fertilizante, ya no se da la cosecha. Entonces es necesario fertilizar. ¿En qué época? ¿Hasta cuándo tiene para fertilizar? Pues mire, ahorita se inicia según el crecimiento de la planta, pero de mayo a junio estamos fertilizando. Entonces es la temporada de que el abono lo necesitamos. Sabemos y tenga la plena seguridad que nuestros campesinos lo sabremos utilizar y pagar a tiempo, en forma precisa y exacta, para que así nos veamos favorecidos con más apoyos. En 2011 esta zona fue afectada por las heladas atípicas de junio y septiembre, pero este año se espera que las condiciones climáticas mejoren para obtener una mejor producción. Aparentemente el tiempo lo estamos viendo ahorita que más o menos viene regular, pero ahorita no sabemos porque son principios, pero le pedimos a Dios que sea parejo, porque si no nos vamos a engañar. Yo tengo confianza en que este año sea mejor para el campo poblano, realmente el año pasado fue muy difícil para nosotros, para todos, y yo espero que este año sea mejor, por eso estamos empezando en tiempo, estamos empezando con esperanza, con entusiasmo. Por si fuera poco, los habitantes de Mazatiltepec también recibirán apoyos en materia de salud. En breve iniciará la construcción de un centro de salud en la localidad de San Matías Rinconada. Es un acuerdo que hemos tomado con el señor presidente municipal, porque la salud es un derecho de todos los poblanos, porque no debe ser el privilegio de unos cuantos, no puede ser el privilegio solamente de los que tengan dinero para pagar un hospital o un médico particular. Asimismo se realizarán acciones en materia de servicios públicos, por lo que se pondrá en marcha la construcción de tres drenajes en el municipio. En cámara Omar Contreras, Monserrat Navedo, reportera, Puebla Noticias.